Hola, aquí estamos, miren ahora hice una urdiembre con varios colores, ya, y bueno cuando yo le hablo en el telar mapuche que es fast de urdiembre es porque lo que yo urdo, ya, aquí en 8, es lo que después de la urdiembre lo hemos reflejado cuando vamos tejiendo, ya La gracia del telar mapuche, aquí uno Prácticamente no se preocupa si combinan o no combinan los colores Uno al hacer la urdiembre Y después va tramando, van saliendo las maravillas de dibujos Solamente Al tramar Bueno, siempre, como les decía yo, preocupándose de que las orillas estén bien derechitas, que no se acinturen Y que siempre sean del mismo ancho Para que el trabajo quede bonito Siempre, antes de tramar, siempre revisemos el trabajo Y lo vamos arreglando Yo por aquí me equivoqué, pero Lo vamos a dejar ahí Ahora les voy a enseñar No sé si recuerdan que la primera clase dije yo que no Como que aquí en el telar mapuche no había nudos Ni tampoco revés ni derecho Entonces Voy a hacer que se me acabó la lana ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que hago? Esta puntita La voy a pasar Por aquí Por el medio Y esta nueva La voy a pasar Y la puntita La voy a sacar Más acá ¿Ya? Trabajamos Arreglamos Arreglamos las orillas Siempre Tenemos que tener esa precaución De ir arreglando las orillas Tratando de que queden Lo más derechita posible Lo más derechita posible y aquí voy a en la segunda tercera corrida podemos podemos cortar y aquí cortamos a ras el trabajo no se nos va no se nos va a a desarmar y ahí queda no hay que hacer nudos no hay que hacer nada siempre arreglándonos y bueno por atrás igual queda ya hay varias formas de terminar un trabajo como estas son más pequeñas yo les voy a enseñar la parte más simple de terminar bueno siempre vamos a ordenar el trabajo voy a volver a la voy a volver a este ya va a llegar un momento donde no nos caben los dedos para seguir trabajando ya entonces vamos a desarmar el tenón vamos a desarmar el tenón porque podemos reciclar el hilo y vamos a ir cortando las lanas de a uno y le vamos a hacer un un nudo ya también la otra forma la otra forma es hacerle una cadeneta y o una espiga que le llaman aquí con todas las lanas pero esta vez lo vamos a simplificar y vamos a hacerle bien entonces desarmamos el tenón y esto lo podemos volver a reutilizar esto no no bueno si no tienen paciencia lo pueden cortar pero la idea es que todos lo volvamos a reutilizar y podamos yo no llegué hasta arriba pero la idea es que cuando trabajemos en grande o cuando se trabaja en grande uno calcula la cantidad de flecos que quiere para arriba y para abajo más o menos que sean igual siempre va a haber un lado donde nos sobre más que el otro entonces vamos a ir cortando así de a una o sea el par ya cortamos y cuando cortamos supuestamente vamos uno arriba uno abajo y hacemos un nudo ya para no para que no se nos desarme el trabajo ya siempre así siempre vamos a tener dos hebras cierto una va a ir arriba y otra va a ir abajo ya no sé cómo ponérselas para que las vean bien que esa la cortamos la bajamos y siempre es una va a ver que uno viene de arriba y el otro viene de abajo y hacemos el nudo ya siempre les hablé que era un par cierto cuando hacíamos el ocho bueno aquí está el par lo abrimos y vamos haciendo los nudos y eso es una forma de terminar el trabajo y siempre vamos a tener flecos ya aquí después podemos acortar más los flecos abajo se hace lo mismo con la diferencia de que abajo vamos a tener nudos y eso en nudos hay que deshacerlo tenemos que buscar el par que nos corresponde ahí está en la clase siguiente les voy a volver a hacer un resumen de todo más cortito pero sobre todo de los tonones para que no se les olvide y también voy a hacerle urbiembre agregando distintos tipos distintos colores del color ya esto hay que hacerlo de a uno porque si cortamos todos después nos vamos a ver cuál corresponde a cuál y aquí estamos cerrando entonces si llegamos y cortamos y después vamos uniendo no sabemos si vamos uniendo bien o vamos uniendo entonces hay que el trabajo se nos desarro creo que siempre les hablé que esto más que nada más que dificultad requiere más paciencia y dedicación pero pero en sí pero en sí hacerte o elegerte el arma puche encuentro que no es nada de difícil fácil y bueno yo tengo la suerte de tener un atril este atril es de pintura lo compré lo compré super barato y en realidad ayuda mucho porque si uno no tiene que estar apoyándose en la mesa puede trabajar sentada cortada lo puede subir lo puede bajar y aquí en esta en esta última tenemos con el que veníamos tejiendo entonces lo cortamos porque sobró y también ahí son tres hebras pero hacemos el nudo también para arrematar ya y aquí es lo mismo como les decía aquí hay nudos donde hicimos el comienzo entonces aquí es lo mismo tenemos que ir cortando igual pares ya cuando desarmamos un nudo siempre va a haber otra lana que viene por aquí que es la que cortamos y las vamos uniendo siempre asegúrense de que sean cuando uno los va abriendo se da cuenta que uno viene de arriba y el otro y la otra lana viene de abajo entonces tenemos que cerrar el trabajo y la otra ¡Gracias! 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 Bueno, y ahí está el trabajo terminado ¿Ya? Encuentro que el telar mapuche es lo más lindo Una de las técnicas más hermosas ¿Ya? Yo voy a continuar tejiendo este y en el próximo voy a tener listo todo para irles haciendo un repaso de cómo hacer el 8 e ir agregando los colores los distintos colores ¿Ya? ¡Nos vemos!